El usuario es favorable, pero para las estaciones es una situación muy difícil. Los costos de una estación de servicio son altos. Y si esos costos continúan incrementándose y con el valor del combustible congelado, la situación de las estaciones va a ser muy grave. También el tema salarial, nosotros en esta zona tenemos en vías de ejecución con un convenio salarial que prevé algunas incorporaciones de aumentos de acá a agosto de hoy de este año. Ello en su momento fue firmado, fue acordado, teniendo en cuenta el incremento del combustible que se venía registrando el año pasado. Frente a esta medida se va a hacer muy dificultoso su cumplimiento y el mantenimiento del resto de los costos. Y puede ser, o sea, esto va a afectar directamente a las estaciones que muchas de ellas pueden ir al cierre ante la pérdida de rentabilidad que ya de por sí es muy baja la rentabilidad en una estación y que además son estaciones que trabajan sin stock, que trabajan con el producto que reciben, automáticamente sale a la venta. Bueno, estamos expectantes sobre el resultado de la aplicación de esta medida.